¡PALOMA! 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 ¡PALOMA, ESPERA! ¿Y? ¿Conseguiste lo que te pedí del hippie roñoso? ¿Pero cómo que no pudiste entrar en la guarida, estúpido? ¡Ara ese sucio va a sacar todo de ahí y nos va a seguir extorsionando! ¡Bueno dale, apurate que tenemos que estar en la iglesia! ¡Feliz! A ver qué se siente con las mañanas Corazón ametrallado Por las balas de tu ausencia Si el casmin ya no da flor Si en la casa no entra el sol Desangelado Me quedé Tan des Desabrigado sin tus manos Amorosas Estás desolado Tan profundamente loco Malquerido enamorado ¿Qué se siente? Cuando todo se termina Cuando todo se termina Cuando todo se termina Con el alma mal herida ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Con el cuerpo abandonado Con tus besos, tus caricias ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y se cuelga entre las manos Corazón hecho pedazos Soy retorno del fracaso Solo un hueco de dolor Un agujero sin amor Desangelado Me quedé Tan desarmado estoy sin porqué No es abrigado sin tus manos Amoroso, atesorado Tan profundamente loco Mal querido enamorado ¿Qué se siente? ¿Por qué no ha perdido todo? Tan oscente, tan aislado ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Como un nudo en la garganta Y un dolor que no se acaba ¿Qué se siente? Vamos a tener que pensar en algo, mami Cuando vea que la panza no me crece Federico se va a dar cuenta que nunca estuve embarazada Cuando llega ese momento inventamos un fatal accidente Y la pérdida irreparable del bebito Listo, chiquita Ahora Lacardo nunca va a reclamar lo que le corresponde De la herencia Santillán Lo único que falta ahora es casarme con Federico como sea Para quedarnos tan bien Con la herencia Fritzenbaden Estoy lo suficientemente pálida Para que se crean que me estoy muriendo, mamita Hasta a mí me estremecés, chiquita Y después del casamiento ¡Mirálo! Me curo inexplicablemente ¡No! ¡No!